Las mujeres de Oaxaca y de México somos líderes. Con voces fuertes. Que se expresan y deciden. Mi voz habla por mi comunidad. La mía por las jóvenes que se superan. Mi voz es por todo lo que aún hay por hacer. Somos mayoría. Y este 2 de junio, que nuestro voto decida. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo. ¡Gracias!